y creo que tú si te da con él con el slip después del slip te da un uno de esos que tú dices tengo slow después de despertar no no sé que yo vi que algo me puso blind porque no pude pegar la falta de manos pero apretes el 1 yo sí lo voy a apretar muy bonito hacer daño necesitas hacer la cuesta es darle autoataques a los malos constantes y son antes también hazlo pero no mueras con esa madre encima de güey porque te moriste mil veces con esa madre encima es que no pueden matar a los malos que hay un cabrón de matar no el peor es que la curan un chingo güey eso no me había agarrado que alguien tiene escudos creo que no tienen escudos escapa escapa hola no sé qué cuesta estás intentando pero eso no está funcionando qué quiere la de matar una vez a cada uno sí güey pero están super atraves están jugando en su casa y ustedes también eh no soy el único que se ha muerto eh no no pero ya con eso ya empezaron a aventajar ya cuando llevaba cinco tú ya le regaste mucho nivel no 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 empiecen amigos no empiecen no no yo aquí veo a alguien más que se ha muerto cuatro veces y otro de cuatro veces no por eso vamos todos no por eso sí vamos todos en una y tú ya ibas en cinco y ya con ese nivel que les dice ya nos reventaron nada tengo otros datos no fíjate siempre que haces eso nos revientan porque te regalas mucho eso se marca mucho al principio te regalas mucho nivel y ahora sí ya no ya no sirve ni como tanque ya me voy que nos bajen rápido no 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 amigos no están mal mira como ahorita yo ya me di cuenta que ya no tiene sentido entrarle porque ya tienes más niveles arriba me van a limpiar mira a mí me vuelan güey es un tío lolo me vuelan pero tío desde que le regalaste un nivel y algo es que lo fui yo carajo sí nosotros todos llevábamos una muerte y tú ya llevabas cinco y ahorita ya nos empezaron a matar ahorita que ya agarraron más nivel pero güey fuera de eso con este güey lo que tienes que hacer realmente es completar la quest tiene que ser tu focus totalmente pero la quest de las 150 es lo más importante todo lo demás sale con esa güey una vez que completas esa todo lo demás es más fácil con ese güey eso sí es súper súper importante güey porque con esa pues es con la que subes un buen de daño sí güey pero me estás diciendo mi voto el tipo que tiene el record de acabar la quest con su gil en menor tiempo o sea sí güey pero ya vimos que esa vez puede haber sido el milagro güey no yo digo que significa que el equipo te cuidó muy bien esos tanques no hicieron ni madre ve a ver ve a tu equipo ve a tu equipo qué tanques no había güey a ver estaba yo ama que cubría el ese y el otro es güey pero si te vas a defender te aprietas el 1 güey te quitas toda tu vida la mitad güey te dan un putazo y te mueres no me importa no me importa no me importa no no me importa cuando eres no lo aprietes güey no digo no digo soy de pelo aquí el problema güey es que la bala y el mefisto hacía un chingo de daño no 1 vs 1, bala vs zulgin si se lo come que le pegas y te esperes bala tiene q, tiene w y tiene la e para hacer daño porque con la e hace crítico osea esa vieja llego caminando hasta donde tu estas con todos sus cooldowns y si güey si yo digo que si güey va a largar la fascia de zulgin estas loco alan lo que haces es inmortal no tenia ulti cuando peleé con ella tienes que dar click encima al malo güey para que le de el autoataque güey porque con puro poder no amigos es que ustedes nada mas ven lo que yo hago mal pero no se ven ustedes como equipo yo no deberías de agarrar ningún otro que no fuera uno que domines al maximo yo estoy con todos, a todos le se güey, a todos le se hey el DIN esta muy serio no roger aqui sigo pero es que es navidad y no quiero decirle nada a nadie jajaja oilo si no te digo tambien te quejas jajaja gordo gordo porque no me dices nada que te diga hombre igual yo se lo que piensas mira vale madres güey zulgin otra vez yo se lo que piensas no lo agarres por favor agarra cualquiera agarra y agarra no lo vas a volver a hacer mal güey agarra y agarres seguro tu DIN tienes que saberlo usar si le tienes que dar click encima a los malos güey asi click a donde esta el malo yo te decía a los de click click a tu boton encima güey no se lo de porque tenemos doble healer por que estan pensando oye pues yo queria guardarme le gusta doble healer porque tenemos en modo homosexual para ver si asi este y voy a intentar otra vez headhunter güey me voy a la madre jajaja no tengo que lograr esta bien la cosa es lo que no esta bien es que te avientes de cabeza encima de ellos güey la cuesta super bien el apoyo 110% yo siempre llevaba escalando 120% creen que necesite el spell armor para Jaina ah miren tienen un tienen un que un murky si güey un murky y el unico que tienen de autoataque directo seria este güey de les tichos pero como vas a matar el huevito de murky güey pero es que mis escarabajitos le peguen arrodillados arrodillados ellos tambien tienen un killtoss una una aquí no tienes poder naco de mierda ya acuérdense de eso luego luego de que mato al pescao pinche pescao coto comatelos peguenles a los malos la muchacha mexicana eso no yo lo quiero eso como eras alan tanquean las cucarachitas esas no hay nada ahi ahi vamos ahi vamos ahi vamos 4x2 pero vete caminando hacia atras güey empieza a caminarle hacia atras nooo osea que estes en una zona segura y le sigues dando es que pinche de lan wey estaba en la narilla fíjense su juego y no en el mierda hombre me acuerdo de que demeles cuando se van a rescatar esta bien nala todos empezamos asi super no una posti en tu boquita quítate swift torba a la chica quédate tu a tus amigos ay me esta pegando el hatsop amigos Bien, agarraste el que te da mana Agarré la juez que me pidieron El partido pasado Ah, bueno Yo sí entiendo lo que te han de decir No te hagas caso Soy tú, Gico, ¿te llamas? ¿Yo soy la cucaracha malvada? ¿O quién? Están locos, güey, esos a todos Tú sí quieres ser transexual ¿En serio, güey? ¡No me hagas el cueguito! ¡Hijo! ¡Me pasa madre! ¿Tú quieres que se piquen los vecinos? Déjate ¿Ya hace campamento? Ah, sí, sí, ya voy, ¿no? ¿Dónde está? ¿Aquí sí me puedo quitar vida o también te molesta? Es lo que quieras, ya no soy el healer ¿De qué deje de ser tu healer? No, madre Cuidado, eh, ¿qué va a inventar eso ese? Fíjense en el círculo ese de Jaina Siempre lo hace Porque es muy gay Ahí están todas las potis Eh, yo las quiero todas Glowkity, 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 glowkity Huevitos de amor ¿Qué decir la cueva de caer entonces cuando se recorre? ¿Qué te hagan solo que engansear? No tengo idea Sí hay, pero... Sí hay, pero... No lo tengo en la mano ¿Este yo? Mira ¡Ay, ay, ay! Muy bien, amigos Voy por... Estichos Pero sí hay tiempo ¿Qué es este bodo de amor aquí abajo? ¿Aquí? Pues qué bueno que nos tengo ¡Ah! 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 ¡Qué mala onda! Loquito de donde digo No sé Mira, te acabo de salvar No mames 25 puntos de vida ¡Ah! ¡Flecha! ¿No dice cómo te salvé la vida con el remolino? No es bien close Eh... Sí, sí, lo vi Yo estaba ahí No es bien close Pícate la cosa ¿Lo viste verdad, güey? ¿Cómo lo detuve? Dile, obviamente fui yo Dile, ah... Obviamente fue... Fue cuando corrí Me eché un pedo Entonces eso fue lo que ayudó ¿Cómo lo dirían en Persever? ¿Sería qué? La causalidad Eh, la causalidad Ve todo... Ya estaba predestinado el camino Donde Alan Y se quedó Híjole, sí ¿Quién me falta? Eh... Stitches y Aurel Voy por man, amigos Ahí todos los veo Bueno, me falta... Aurel nada más Uh, esa va a caer Ya la matamos, ¿no? No Pues yo no estaba ahí Cuando la mataron Sí, no, no No muerto Ahorita la agarramos No voy a estar con nada de vida ¿Quieres que vaya a dive? Dive, dive Por allá, ya voy Pero no le di Así que no vale ¡Ey, chingo de potes! Sí, mira, aquí Aquí La voy de regreso por ellas Nada más que tengo que sacar el agro de... ¡Ay! ¡Ahí está, Aurel! ¡Mira, ahí está, Aurel! No, a lo mejor me espero a que Royer le tire... Le tire el ulti y ya Yo voy por Agüita Estoy jugando 6 porque... Ya vi que no puedo confiar en ustedes Hijo, meta la verga, en serio Ya ves, ahora por eso vamos ganando Si es que hace rato le apretabas el uno Y luego le damos click en la base de los... Sí, sí, sí Luego se aventaban los torres Diveaba ¿De diaba? Y luego Torres le damos click Medial Así el torre ya era su sacrificio ¡Ah! Chau, chau Yo vi que ese güey te quito las potis En serio güey No, si lleva todo el rato agarrándosela a él solo Agarra daño como... Te voy a salvar Un poti Bueno, vamos Vamos a hacer un pequeño reset en lo que regresa este... Guillotina o Tazingo güey ¡Ah! Guillotina No digas... No digas bombadas a las... ¡Guillotina güey! Sí, las dos son buenas güey Oye ¿Crees que debería agarrar a alguien? Guillotina es como... ¿Cómo se llama ese que empuja el este del tanque? No, voy a agarrarlo Les ayude Está chido, no se preocupe Ahorita los madreamos Ahorita los matamos, eh Voy por los de abajo ¡Ah! Hicieron los bailes de los morquitos güey ¿Los voy a stunner ahí? Oh, no puedo acabar con ese Ahorita regreso Ahorita los hermanos Uy, qué load tan grande, más bien Voy allá Y... se quitaron ¡Ven acá, Muriel! Nos la vamos a pasar chido ¡Ah, voy a morir! ¡Ah! 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 Es que viene en invisible No vi a ese güey que revivió ahí Sí, viene en invisible Creo que ahí abajo tienes esa... ¡Ah! ¡Agarra el otro ulti! ¡Ah! El otro ulti ¿El del remolino, no? Eh, también es bueno Eh, los dos están buenos ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hm! Guarapera, guarapera ¡Tú, tú, 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 tú! Pero el remolino tiene más opción De parecer un knockmaker A ver si es a lo que me refiero Voy por esos tacos Ah, le interrumpí No, le interrumpí Que chapa, bueno ya me voy porque me tanto... Luego yo lo mato Ya te de ahí No mames no se murió Ahí está directo a tu boquita Tíreselo a Lauriel A Lauriel Ah pues no me acordaba que hace ese ulti Es el Kamehameha Oh ya me voy, ya me voy No me gusta esto Y ahora es este, andale Eh gracias Jem Ahí la tengo Alana alana sancate Ah soy muy lejos Ah ya la tenia Estoy jugando safe Que gay No sabes que es eso Son Ahí está ella, ahhh Me aventé no debí de perder Ah pero está el huevito Donde está el huevito Le echas en el hocico Aquí Aquí Ahí está míralo Ahí está ya Ya lo maté ese huevito Ah me siguen unos Morcos Me juro yo solo wey porque Es doble healer no sirven para nada Pícate el culo Alan en serio Pícate el culo No mames No mames pinche guriel sal de ahí No quiere porque ya sabe No quiere porque ya sabe Hay unos estom Espérate Ah Creí que el murky se estaba comprometiendo Pero no, ahí tengo esa burbuja Muy bien Y casi la pescas Atrapan a nadie los nuestros Puta le voy a dejar la mitad de vida al canso Pero a la guriel Avientale el ulti Ya no, ya mantiene el ulti Mira ahí tengo para ver Pero deja que le bajamos poquita vida Y obviamente no le di Y yo no mana no mana Es que primero hay que estunearla No aventarse de así Al revés Oh no ese aguacate curado no me gusta No tengo nada de mana amigos Quieren ir para atrás bruy No tengo mana en el campamento No tengo mana en mi vida Ahhhh Ahí estoy Roger Ahí estoy Roger Mira eh En la banquita El equipo anti garchada hasta ha llegado No 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 Como viste Roger Super buena Gracias por las Otis en la boquita Y mi vida por Por el Roger Te jalaron Más vale que él Sirva de algo No van a matar a Uriel ahorita wey Roger guardate esa más de paz Uriel Deberías esperar de para el noviele De atrás mira La puedes agarrar ahora La tengo estuneada No la mates No la mates No la mates No Si la matan ahora no No me va a contar la que Híjole Pues no lo podemos esperar wey Pero No No Pero el logro personal es lo más importante Alantamiento no mames Alantamiento no mames Alantamiento no mames Alantamiento no mames Exactamente Alantamiento si sabes Ni agarrar Ni agarré los mercs wey Voy a hacer los mercs Ahorita regreso No Vamos a matarlos Lo de a ti ahí Lo matamos Lo matamos No 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 Gracias Gracias Pociones para mí Ah mira, las agarro por abajo del agua ¿Vamos a romper el core? Ya, ya lo rompimos, ¿no? Ahí está, mira, ahí está Uriel, Alan, ahí está Uriel ¿La agarro? Prefiero romper el huevo Eso, huevito Me traje todo el aguacate y no me mato Gracias, brother Ahí está, ahí está, ahí está Ah, fuck, no la pude sumir ¿Y por qué tanto quieres que le dispara a Lauriel la bola? Para, porque tiene una cuestión de matar a todos de menos una vez Ah, pues eso me hubieran dicho Sí, y no va a salir ya, Lauriel, wey Ya no va a salir, wey, ya no va a salir Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, la tengo, la tengo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aquí, ¿por qué? Ahí está, aquí for Ya, mira, ya lo puedo pegar al core desde mi casa, wey, ya no me pega al core Donde está, chaval si me cura no me enojo voy a traer un punto de vida mira las hallas mira las hallas a ver bien amigos verían sin mí amigos estuvo buena tu cosa de niveles no valables si verdad solo 20 minutos en acabar güey pero si la llegas a completar salieron los buenos es una buena distancia ya ves la máquina no se equivoca ay güey perfecto no se equivoco que di el carrazo se la rifaron los dos kilos se la rifaron los dos kilos pero de todas formas las vamos a dar likes muchos kilos ¿curaron bien? la lily curó un chingo ves hermano te moriste y ganamos porque yo si tomo lección de todo lo que me dicen yo si hago caso gracias 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 Gracias.